En cuanto a mi la montaña que me separa de ti Con esas rocas extrañas que son los despechos que me hacen sufrir Quiero escalar la montaña que levantó tu ingratitud Llena de zarzas de enganyoso verdor que culen espinas lo mismo que tú Y así voy subiendo, subiendo las nubes se ríen de mí El viento me empuja a tracción y hasta el eco repite Bulando, ¿dónde estás? ¿dónde estás? De la orgullosa montaña hasta la cumbre de subir Y si cubierta esta de nieve el amor ya la puede fundir Tal vez si cruzo la montaña me quieras el fin La orgullosa montaña Y si cruzo la montaña me quieras el fin Y al otro lado si me separas la montaña me quieras el fin Y si te esperas te unirás a mí Y si te esperas te unirás a mí Y si te esperas te unirás a mí Y si te esperas te unirás a mí